¡Apréndelo! ¿Es el pollo un control de temperatura para alimentos inocuos? Estás en lo correcto. El pollo es un control de temperatura para alimentos inocuos. ¿Son los huevos un control de temperatura para la seguridad alimentaria? Estás en lo incorrecto. Los huevos controlan la temperatura de los alimentos de seguridad porque permiten que crezcan los gérmenes. ¿Es el pollo? Estás en lo correcto. Estás en lo correcto. Los huevos son un control de temperatura para la seguridad alimentaria. ¿Los tomates cortados son un control de temperatura para la seguridad alimentaria? Estás en lo correcto. Los tomates cortados son un control de temperatura para la seguridad alimentaria. El melón cortado es un control de temperatura para alimentos inocuos. ¿Es la leche un control de temperatura para alimentos inocuos? Estás en lo correcto. El melón cortado es un control de temperatura para alimentos inocuos. ¿Es la leche un control de temperatura para alimentos inocuos? ¿Es la leche un control de temperatura para alimentos inocuos? Estás en lo correcto. La papa al horno es un control de temperatura para alimentos inocuos. ¿Es el pan un control de temperatura para alimentos inocuos? Estás en lo incorrecto. El pan no controla la temperatura de los alimentos de seguridad porque no permite el crecimiento. Estás en lo correcto. El pan no es un control de temperatura para la seguridad alimentaria. El arroz cocido es un control de temperatura para alimentos inocuos. Estás en lo correcto. Las hojas verdes cortadas son un control de temperatura para la seguridad alimentaria. Zona de peligro de temperatura. Los gérmenes crecen mejor a temperaturas entre 41 y 135 grados Fahrenheit. Llamamos a este rango la zona de peligro de temperatura. La mayoría de los gérmenes mueren por encima de 135 grados Fahrenheit y dejan de crecer por debajo de 41 grados Fahrenheit. Cuando el control de temperatura para alimentos inocuos permanece en la zona de peligro de temperatura durante demasiado tiempo, puede producir suficientes gérmenes para causar enfermedades en solo unas pocas horas. El control de temperatura para alimentos inocuos solo debe estar en la zona de peligro de temperatura durante la cocción, enfriamiento, recalentamiento o preparación activa. Es importante preparar, enfriar y recalentar la comida lo más rápido posible. Trabaja con pequeñas cantidades de comida a la vez. Apréndelo. Seleccione una temperatura con el mouse y arrastrela a la burbuja correcta para mostrar el extremo inferior y el extremo superior de la zona de peligro de temperatura. Espera. Deja. Buen trabajo. Cocinando. Los gérmenes dañinos viven en carne cruda, aves, mariscos y huevos Una cocción adecuada mata los gérmenes y hace que estos alimentos sean seguros para comer Se debe cocinar diferentes alimentos a diferentes temperaturas internas para matar los gérmenes Cocine todos los productos avícolas incluyendo pollo, pavo y pato a 165 grados Fahrenheit Cocine la carne rellena y el relleno a 165 grados Fahrenheit Cocine la carne molida o ablandada a 158 grados Fahrenheit Cocine los filetes, asados y carne de cerdo a 145 grados Fahrenheit Cocine los mariscos y los huevos a 145 grados Fahrenheit Los gérmenes dañinos viven en carne cruda, aves, mariscos y huevos Una cocción adecuada mata los gérmenes y hace que estos alimentos sean seguros para comer Se debe cocinar diferentes alimentos a diferentes temperaturas internas para matar los gérmenes Cocine todos los productos avícolas incluyendo pollo, pavo y pato a 165 grados Fahrenheit Cocine la carne rellena y el relleno a 165 grados Fahrenheit Cocine la carne molida o ablandada a 158 grados Fahrenheit Cocine los filetes, asados y carne de cerdo a 145 grados Fahrenheit Cocine los mariscos y los huevos a 145 grados Fahrenheit Algunos alimentos como el sushi y los huevos se sirven crudos o poco cocidos Si sirve alimentos crudos o poco cocidos Debe etiquetar estos alimentos para alertar a los clientes sobre el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos No se puede saber si la comida está completamente cocida por su color o cuánto tiempo ha estado cocinando Un termómetro es la única forma de salud